Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia. Alabo y bendigo tu nombre porque eres bueno y misericordioso, Señor. Señor, te doy la gloria, Señor, porque si no fuera por tu misericordia no tuviéramos la salvación, porque si no fuera por tu misericordia no pudiéramos tener la esperanza, Señor, de siempre vivir a tu lado. Te ruego, Señor Jesucristo, que bendigas nuestro corazón, que envíes tu Espíritu Santo y nos des el entendimiento de las Sagradas Escrituras, que nos des la gracia, Señor, de practicar todo lo que hay en ella en plenitud. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice, Tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación. Eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían de ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de la enseñanza de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Hebreos capítulo 6 Haremos, pues, como dijimos, Si Dios nos lo permite De todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo, y saborearon las maravillas, las maravillosas palabras de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Ustedes se encuentran en una situación mejor y tienen salvación. Lo creemos, amadísimos, aun cuando hablemos de este modo. Dios no es injusto y no olvida lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por amor a su nombre. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Tomen el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios le hizo una promesa que confirmó un juramento y como no había nadie más grande que Dios por quien jurar, juró invocando su propio nombre. Te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Los hombres juran por alguien mayor que ellos y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la discusión. Por eso Dios también confirmó su promesa con juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza a Melquisedec. Hebreos, capítulo 7 Se sabe que Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando volvía a derrotar a los reyes. Bendijo Abraham. Y Abraham le dio la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra al principio ni al fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la décima parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Levi están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Levi, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Levi que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Levi. Pues de alguna manera Levi estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar el pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un camino en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo. No por efecto de una alegría humana, sino por el poder de la vida. Que no conoció caso, pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo. Y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso de Dios a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. El Señor confirmado con este juramento, el Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará al sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para él, pueblo no lo hizo, sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, dice que todos somos sacerdote, es tomado de entre los hombres y que los representa en las cosas de Dios. Entonces habla con un hermano no católico. Lo primero que te van a decir que no necesitamos el sacerdocio porque Dios lo eliminó. Pues aquí dice que todos somos sacerdotes escogidos por Dios y que nos represente las cosas de Dios. Dice, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Y sin embargo, hay gente que cree que descubrió América. Yo no me confieso con un sacerdote porque es pecador igual que yo. Dios ya lo había dicho. Esa no es sorpresa y ese no es motivo para excusarnos por las cuales no queremos ir a confesarnos. Ese no es motivo para decir yo por eso no voy a misa. Es una tontera decir esas palabras cuando Cristo ya nos dijo que el sacerdote es pecador. En el versículo 8 del capítulo 5 dice, Aunque era hijo aprendió en su pasión lo que es obedecer y ahora ha llegado a su perfección. Mis hermanos, la obediencia es algo muy, muy importante. De hecho, se dice que Satanás puede imitar muchos pecados, pero jamás la obediencia. Pero yo pregunto, ¿cómo podemos ser obedientes si no hay ley que seguir? Tenemos que tener la ley para obedecerla, para poder obedecer algo. Si nos dicen no hagas esto o haz esto, son leyes establecidas que hay que obedecer. Pero si no hay leyes, entonces ¿qué es lo que voy a obedecer? Se necesita la ley. No podemos vivir solamente con la ley, ni creer que la ley nos salva, pero sí tenemos que darle su importancia. Cristo mismo lo dijo. En el versículo 5, capítulo 12, ustedes deberían de ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida de santidad. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Mis hermanos, ¿cuánto católico? 50, 60 años, 40 años, 20 años, 70 años, 80 años y no conocen lo más básico de la iglesia. No conocen las obras de misericordia corporales, espirituales. No saben por qué bautizamos los niños. No saben cuál es el propósito del bautismo, de la confirmación. No saben los cinco mandamientos de la iglesia, los diez mandamientos de Dios. Leyes que tenemos que seguir, no hay opción. No saben nada, no saben distinguir de lo bueno y de lo malo. ¿Cuánto católico allá afuera que no saben que apoyar el homosexualismo o los abortos, ya sea en forma directa, yo estoy a favor del aborto o en forma directa, estoy a favor de proelección. Al final de cuentas, los dos están aprobando el aborto. No saben que eso es malo, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y se dicen católicos y ya tienen 50, 60, 80 años y no saben. Dice, dicen en el versículo 6 del capítulo 6, si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al hijo de Dios y se burlan de él. Mis hermanos, hay gente que un día siguió Jesucristo y ahora se burlan de él, pero no se burlan directamente, sino que sabiendo, conociendo. Viven una vida como ateo, como un anticristiano, conociéndolo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una burla para Dios? Gente que sabe la seriedad de lo que es no estar casado por la iglesia y lo siguen haciendo. Gente que sabe que eso es pecado y lo siguen haciendo. Versículo 12. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La vida eterna. ¿Quiénes tienen la vida eterna según nuestra fe? Los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los santos? Imitarlos. ¿Pero qué dice el protestante? No, solamente a Dios se debe de imitar. Eso no es bíblico. Que te lo demuestren en la Biblia. Entonces, en el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, versículo 11, inciso C, dice ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Perdón, lo voy a leer desde el 11 para que entendamos. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley ha de cambiar. Dos cosas aquí. Los protestantes dicen que ya no existe el sacerdocio. Pues aquí está diciendo que sí existe. Simplemente que ha cambiado. No es el sacerdocio de Aarón. ¿Cuál era el sacerdocio de Aarón? Que solamente los hijos de Aarón eran capaces de ser sacerdotes. Acá en cambio, ¿no? Acá en cambio, Dios los ha elegido. Segundo, necesariamente la ley ha de cambiar. No dice que ha de eliminarse. Nunca habla que se va a eliminar la ley y se va a reemplazar con únicamente la misericordia. No. Hay justicia y hay leyes que tenemos que seguir. Claro, la misericordia tiene su lugar también. De hecho, el Código de Derecho Canónico lo estaba leyendo hoy un poquito en este tema por una plática que tuve. Y decía que no se puede practicar la ley sin misericordia o caridad. Usaba la palabra caridad. Ni la caridad sin la ley. De hecho, de hecho, seguir las leyes es una obra de caridad. Así que, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Les estoy diciendo, ahorita hay una ola muy pesada de que solo misericordia, misericordia, misericordia. Y si Dios te ama, Dios te perdona. A Dios no le importan tus pecados. Cuidado, cuidado. Si no le importaran nuestros pecados a Dios, incluso en la experiencia más grande del amor de Dios. Entonces, ¿para qué morían una cruz? ¿Para qué nos borraría los pecados? Claro que le importan. Pero no le importan. En el sentido de que si vienes con un corazón arrepentido y quieres deshacerte de esos pecados para ser digno de la misericordia de Dios, entonces ahí los destruye. No le importa que hayas cometido lo que cometiste. Él te perdona. Ahí sí. Y no podemos decir que por la ley tenemos que quebrar la misericordia, perdón, por la misericordia tenemos que quebrar la ley o por la misericordia tenemos que doblegar la ley. No. La ley está ahí. Hay que obedecerla. Hay que seguirla. Pero no podemos, en nombre de la misericordia, ignorar la ley o no podemos ejecutar una ley sin misericordia tampoco. Recordemos algo. Jamás podemos salvarnos por únicamente la ley, pero jamás podemos tener verdadera misericordia sin la ley. Un fuerte abrazo mis hermanos, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.